Sí, es difícil al principio, pero tienes que enfocarte y tratar de... Somos iguales todos y debes de echarle ganas, salir adelante. Eduardo y Francisco perdieron su pierna derecha, ambos en un accidente laboral, por lo que quieren apoyar a otras personas en el difícil camino que se tiene que recorrer para recuperarse del suceso, ya sea física, psicológica y legalmente. Gracias a Fundación RCG estamos haciendo un llamado a las personas o familias que tengan personas amputadas. Nuestra asociación, el objetivo principal es reclutar gente amputada, darnos a conocer para empezar a rehabilitar a esa gente y en un fin readaptarla a una sociedad. Dentro de sus objetivos está también constituirse como una asociación civil, SONAD, Sociedad Nacional de Ayuda a Amputados y Discapacitados. Sin embargo, requieren recursos económicos, por lo que piden, a través de Fundación RCG, apoyo para lograrlo. Tenemos un notario que nos está cobrando ahorita 3.500 pesos. Estamos tratando de buscar la manera de obtener ese dinero para ya dar de alta la acta constitutiva. El objetivo de nuestra asociación es crear fondos para dotación de órtesis y prótesis para gente que no tiene o que tiene escasos recursos, que no tiene IMSS, que no tiene seguro popular. Con imágenes de Edgar González, Informo para RCG, Diana Martínez.